Entre las modificaciones que fueron aprobadas al Código Penal, la violencia sexual es el que más aumento de pena recibió. Una medida que para el sistema de justicia apuesta a la prevención de este flagelo en Nicaragua, un país donde cada hora ocurren dos delitos sexuales, según el Instituto de Medicina Legal. En el abuso o la violación a menores de 14 años es donde más se subió, se subió de 20 a 25. Pues porque se está violentando la indignidad sexual de los menores, eso deja secuelas muy grandes a lo largo de la vida, tanto física como psicológica. Entonces hemos visto que se están dando muchos casos en que estos menores son abusados. Este tipo de delitos que vienen a agravarlo es precisamente porque han habido asesinatos atroces, principalmente contra las mujeres, así como la violación contra niños. Ustedes no tienen idea como nosotros conocemos casos donde de manera aberrante, padres biológicos, padrastos han violado criaturas. Y esto creo que tiene que ser una medida profiláctica y tiene que ser preventiva para que estos hechos no sucedan. Otro de los cambios que trae esta reforma es que ahora los jueces técnicos podrán ser competentes para aplicar justicia en delitos atroces. Y la figura del jurado de conciencia solo se aplicará para la judicialización de este tipo de delitos. El problema es que un jurado de conciencia resuelve por íntima convicción, no tiene que motivar su sentencia, no tiene que decir por qué considera inocente o culpable a alguien. Entonces se pueden cometer, de hecho se han cometido muchas injusticias. Ha habido casos incluso donde se han absuelto personas que estaban siendo procesadas por asesinato. Porque como no hay nada que motivar, no hay nada que justificar, creo que no es muy responsable hacer las cosas así. Esta reforma lo que ha venido es, en primer lugar, que el juez técnico es el mismo juez de derechos que siempre ha existido. Y lo que hemos hecho en esta reforma ha sido, o lo que hizo la Asamblea Nacional, ha sido agregar otros tipos penales como son todos aquellos delitos contra la vida que ahora van a ser juzgados por un juez técnico o llamado juez de derechos. Porque antes, por ejemplo, estaba incluido el abigiato y no va a ser más importante jamás un animal, un ganado, que la vida de una persona. Entonces yo creo que esos son los análisis que habría que hacer. El año pasado el Instituto de Medicina Legal brindó 16.000 valoraciones o peritajes a personas que fueron víctimas de violencia sexual. 7.600 de estos casos eran niñas menores a los 13 años. Gualquíria Chavarría, NotiVoz.